Este nuevo fic, puede ser considerado como la continuación del One Shot, Amor y Guerra, HXRM, que dejaré en la descripción. Y no se olviden que cuando esto se subió, los miembros del canal ya están viendo el siguiente capítulo. Así que si puedes unirte, recuerda que siempre tendrás varios beneficios, como es el ser saludado en todos los vídeos. Incluso las donaciones y supergracias pasan a ser un saludo especial, como Chloe Golden y Jesús Dario Heiming, por el apoyo que dieron en el anterior vídeo. Y para los que quieren el siguiente capítulo mañana, dejaré una meta de 400 likes y cumplo con ello. Ahora sí es momento de empezar amigos. Capítulo 1. Una nueva amenaza. En la sala del origen. Mimmy Mewtwo estaban corriendo. Por su apuro, era obvio que están huyendo de algo, ya que cada uno se protegía de pulsos oscuros y bolas de energía. ¿Quién nos ataca y cómo encontraron este terreno sagrado? Dijo Mew mientras dispara un lanzallamas para contraatacar a sus perseguidores. No lo sé, pero más te vale que no hayas ido por tus viajes a ver al elegido. Jeje. Espero que no. Si estuviéramos bien te estrujaría, pero ya no podemos quedarnos aquí. De lo contrario, las personas detrás de ese artilugio nos capturarán por el plan enfermo y retorcido que evocaron. Dijo Mewtwo mientras usaba psíquico para reducir la velocidad de la aeronave que los atacaba. Encima de esta, había dos personas de pie en la cabina, una de ellas tiene un traje rojo. Su nombre es Cazadora J, la cazadora más buscado de todo el mundo. La segunda persona era un hombre. Su nombre, el meroveador enmascarado de hierro. Bueno, mira eso. Parece que están corriendo y contraatacando. Dijo el meroveador con una sonrisa malvada en su rostro. Eso no los ayudará. Nos volveremos invisibles y aumentemos la velocidad para retrasarse. Dijo J con sus secuaces trabajando muy rápidamente. Mientras la nave se cubre de invisibilidad y vuela detrás de los desprevenidos Mew y Mewtwo. ¿A dónde fue? Preguntó Mewtwo con una mirada confusa y deslumbrante en su rostro, mientras un T.J y el merodeador están en posición. Muy bien J, ahora es mi turno, suelta nuestra arma. No sabrán que los golpeó. Dijo el merodeador con una sonrisa malvada, mientras un pequeño cañón dispara a uno de sus bolas oscuras, revelando una sombra a Mew y Mewtwo, que se dieron la vuelta a expresiones de asombro en sus rostros. ¿Cómo es esto posible? Dijo Mew en un tono asustado. No lo sé, y sin embargo, él está de su lado. No sé qué le hicieron, pero es el principio del fin. Dijo Mewtwo mientras la sombra desata un ataque, dañándolos gravemente a ambos. Excelente, esta es nuestra oportunidad, usa dos bolas oscuras para capturarlos. Ante la orden de la cazadora, la nave disparó dos bolas oscuras, y tocó a los magullados Mew y Mewtwo, absorbiéndolos. La captura ha sido exitosa. Ahora tenemos lo que necesitamos para conquistar el mundo. Dijo Merodeador con una mirada siniestra en su rostro. Y la mejor parte es que no habrá nadie que nos impida lograr ese objetivo. Dijo Jota riendo, mientras salían del portal del lugar que se cerraba. Fuera de este, escondidas pero que vieron todo el acto, habían dos personas. Cintia, la campeona de la región de Sinnoh, y a su lado, Diantha, la actual campeona de la región de Kalos. Esto no es bueno. Dijo Diantha con una mirada preocupada en su rostro. Y a juzgar por la forma en que se dirigen, van a un ova. Tenemos que advertir a los funcionarios. Dijo Cintia mientras hace contacto con una cara familiar. Cintia, me preguntaba cuando llamarías, ¿alguna noticia del salón de los orígenes? Pregunta Gary Ouk del laboratorio del profesor Rowan. No son buenas noticias, acabamos de ver a la cazadora Jota y su nuevo compañero, capturar a Miu y Miu Tuo. Ahora se dirigen a un ova en este momento mientras hablamos. Dijo Cintia con total seriedad. Necesitamos alertar a las más altas autoridades de un ova de inmediato y ordenar una evacuación. Dijo el profesor Rowan antes de que Diantha lo interrumpa. No, eso causaría pánico, Cintia y yo nos colaremos en su aeronave, y la apagaremos para siempre. Dijo Diantha con Rowan asintiendo con la cabeza. Muy bien, buena suerte ustedes dos. Solo acuéstese y manténgase fuera de la vista. Dijo Rowan antes de apagar el monitor. ¿De verdad cree que tendrán éxito, señor? Pregunta Gary con un poco de preocupación en su rostro. Si ellas no pueden, solo queda ese chico, pero no creo que sea bueno interrumpirlo ahora. Mientras tanto en Pueblo Paleta. En una villa recién construida, yacía descanso un joven de cabello negro y marcas enñas mojillas. El recién casado joven de 18 años, estaba acompañado de una hermosa joven a su lado, recordando cómo sucedió todo hace varios años. Flashback. Pronto tendrán que llamarnos Ashi Serena Ketchum. ¿Te equivocas? Van a ser Mai y Serena Ketchum. Lo suponía. ¿Te refieres a Ashi Dan Ketchum? Ashi Iris Ketchum. Ashi Misty Ketchum viejas locas. ¿Y por qué no todas se quedan con Ashi? La pregunta de la matriarca Ketchum dejó en silencio a todas. ¿Alguien contra de esa decisión? Preguntó Dawn con algo de vergenza. Bueno todas somos amigas, y personas importantes para Ashi. Creo que él no se merece tener que elegir aún y lastimar al resto. Ese argumento de Serena fue suficiente, para que el resto asintieran de acuerdo. Fin del flashback. Ashi había dejado a la aún dormida May en la cama, después de darle un beso de buenos días en la mejilla. Saliendo de la habitación y yendo al baño, se encontró con una pelimiel que lo veía con una cálida sonrisa. Buenos días Ashi. Buenos días Serena. Tras un poco de abrazos y demás muestras de afecto, Ashi la dejó seguir arreglándose, mientras iba a la sala para un buen desayuno, guiado por el buen aroma. Ashi por fin te despiertas, ven a comer. Dawn le dijo con una sonrisa, mientras vestía un delantal. El chico se sentó mientras recibía el desayuno, pero antes de que pudiera empezar a comer, Dawn le golpeó la mano con una espátula, mientras que con la otra señalaba su mojilla. El beso de los buenos días cierto. Ashi entendió para rápidamente darle un tierno beso, que alegró a la peli azul. Buenos días chicos. Dijo Iris llegando de una caminata, robándole un beso rápido a Ashi, y se sentaba en el sofá, donde una meison ámbula llegó de alguna manera. Buenos días. Dijo la somnolienta May al mismo tiempo que todas sonreían. ¿Y Misty? Preguntó Ashi confundido. Fue a ver a sus Pokémon al laboratorio del profesor Oak. Vuelve en unos minutos seguro. O ya están todas reunidas. Dijo Misty, entrando junto a su side dog con una sonrisa, mientras se sienta al lado de Ashi acurrucándose a su lado. Buenos días a todas nuevamente. Dijo Ashi con alegría. Pero cuando todos se preparaban a comer, alguien entró a su hogar, trayendo una conmoción a ver un extraño. Perdonen esta abrupta intrusión a su hogar. Pero estoy buscando a Ashi Ketchum por una emergencia. ¿Se encuentra aquí? Preguntó el extraño hombre. Soy Ashi Ketchum, ¿y tú quién eres y para qué me buscas? Pregunta Ashi realmente confundido. Mi nombre es Nat de Goldenrod City en la región de Hoenn, y te desafío a una batalla Pokémon 3 contra 3 por tu campeonato indiscutible. Dijo Nat sosteniendo una Pokéball. ¿Gervis, cómo entró este random a la villa? Preguntó Misty extrañada a su mayordomo, dada la enorme seguridad de su hogar. Lo siento señorita Misty, pero debió ser por obra del guión de la historia. Muy bien, acepto tu desafío, vamos Pikachu. Dijo Ashi obviando las razones, mientras Pikachu salta sobre su hombro derecho, con Ashi corriendo hacia el campo de batalla, y Gervis es el árbitro. Esta será una batalla de Pokémon 3 contra 3 por el campeonato indiscutible, se permitirán sustitutos, aparte de eso, buena suerte, que comience la batalla. Dijo Gervis profesionalmente, queriendo que no lo despidan. Ashi empezó enviando a su super mamadísimo Pikachu, y Nat. Enviando a un Raichu. Cinco segundos después. Ja, casi te gano. Dijo el chico, mientras un 3 a 0 se veía en una pantalla, y su Raichu, Blaziken y Absol, yacían derrotados. Sí. Claro. Dijo Ashi, mientras el chico se iba triunfante del lugar. Sin que nada los interrumpiera, el grupo volvió a comer sus panqueques, y los Pokémon recién llegados del grupo, continuaban comiendo fruta, mientras Gervis trae un vaso de jugo. Entonces Ashi, ¿qué vas a hacer hoy? Pregunta Misty curiosa. Haré algunos ejercicios por un tiempo. Greninja por fin regresó ayer de ayudar a Cigar de por fin, y es hora de volver a ponernos al día. Dijo Ashi con una sonrisa confiada. Genial, mientras haces eso, yo y el resto de nosotras saldremos a comprar algunas cosas. Dijo Serena con Asha sintiendo en comprensión. Suena bien para mí, y ya estoy lleno de comida, he terminado. Dijo Ashi mientras se levanta y se aleja, no sin darles un pequeño beso a cada una. Un rato después. Uf, eso fue difícil de hacer. Gracias Greninja, ha sido de gran ayuda aquí, ahora el resto de ustedes deberían regresar a sus Pokeballs. Le dijo al resto de su equipo. Aunque no hay peligro aquí, todavía pueden ser llevados por matones del equipo Rocket que han vuelto a aparecer. Dijo Ashi antes de poner a su equipo, excepto Pikachu, como era costumbre. ¿Pika? ¿Chu? ¿Pi? ¿Qué vas a hacer ahora Ashi mientras las chicas están fuera? Dijo Pikachu en su obvio idioma, pero que obvio Ashi ya entendía jaja. No sé amigo, espero que estén bien en las tiendas de la ciudad. Dijo Ashi mientras camina de regreso al interior. Mientras tanto cerca de una obra. Nos dirigimos de regreso a la aeronave de la cazadera J. En la parte trasera, Cynthia y Gianta estaban escondidas detrás de una caja de carga en uniforme con dos de su tripulación inconscientes, y ahora comunicándose con Kari. Ok, recuerden. Tenemos una oportunidad en esto. Necesitan averiguar dónde mantienen a mí y mi YouTube, junto con esa figura masiva. Dijo Gari con ambos asintiendo en comprensión. Ok, lo tenemos. También, si nos atrapan, tiraremos esas comunicaciones de las que estamos hablando, para que ustedes no sean amenazados por J, ni su nuevo aliado, una y otra vez. Dijo Gianta antes de apagar la computadora. ¿Estás listo para esto, Gianta? Porque una vez que estemos dentro, no hay vuelta atrás. Preguntó Cynthia, con Gianta asintiendo con la cabeza. Sí, soy muy consciente de los riesgos, pero un TJ y su nuevo aliado deben ser detenidos a toda costa. Dijo Gianta antes de que caminen más adentro de la nave hasta donde comienzan su objetivo. Si fallamos, espero que él pueda resolverlo. Fin del capítulo